de marcha, como grafómanos enloquecidos. Lo que ahora propone Podemos es algo tan estupefaciente, les decía antes, como limitar la subida de las hipotecas de tipo variable. Estas son ese tipo de medidas que suenan humanitarísimas hasta que desciendes al detalle. Cumple dos objetivos, proteger a las familias vulnerables ante esa subida terrible en las cuotas mensuales de las hipotecas a tipo variable y al mismo tiempo anticiparnos a que pueda haber un aumento en la morosidad, un aumento en los impagos que pueda convertir la crisis económica que estamos viviendo también en una crisis financiera. Y el detalle dice que tendría como beneficiarias a las familias que con una renta total de 24.000 euros brutos total tuvieron suscrita una hipoteca de tipo variable. ¿Qué digo yo? ¿Cuántas familias con esa renta, 24.000 euros brutos en total, se plantean siquiera tener una hipoteca? ¿Y a cuántas de ellas luego se la conceden los bancos? Pero lo cosmético se conjuga aquí con lo fantástico. Porque como líquidas por ley aquellos contratos que han sido legalmente firmados y donde figura como condición que la cuantía dependerá en los tipos de interés, luego no sabe Podemos lo que es el Euribor y que no lo fija precisamente el Banco de España y que hay entidades internacionales que prestan dinero en España. ¿Qué le dices al Deutsche Bank? ¿Que son nulos sus contratos? Por esto los usuarios de la banca opinan que lo mejor será que el gobierno favorezca el cambio de una hipoteca de tipo variable a tipo fijo si es que quiere hacer algo en lugar de este tipo de ocurrencias. Patricia Suárez es la presidenta de Asufiño. El problema que observamos es que como se hizo durante la pandemia, durante el COVID, son medidas que luego exigen el cumplimiento de muchos requisitos y de todos y cada uno de ellos y al final termina siendo efectiva en una parte muy pequeña de la población. Es que luego está el llamado riesgo moral. ¿Cómo le dices a los que llevan años pagando en la hipoteca a tipo fijo que ahora vas a limitar la hipoteca a tipo variable? Porque pedirán su conversación, claro, porque la hipoteca a tipo variable, por algo, es a tipo variable. Y luego está el tema de la hipoteca a tipo fijo que ahora va a ir a la hipoteca a tipo fijo